Música Saludos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, les habla super servidor Emanuel y pues bien Estoy feliz, estoy agradecido, miren otra vez, sé que últimamente estaba agradeciéndolos mucho Pero ¿qué les puedo decir chicos? Ustedes son grandes, miren, ya somos 200 mil suscriptores Pues sí, nada más y nada menos que 200 mil suscriptores Y este video es quizás como retribuirles todo ese agradecimiento Sé que muchos quieren saber más de este humilde servidor Y sé que quizás sí les he hablado de mí, pero quizás no tanto, quizás no con tantos detalles Y este video viene siendo un sabías que, pues sí, pero de este humilde servidor Para quienes quieran conocerme, para quienes quieran saber de mí, pues miren este video Pues quédense aquí Entonces sin más preámbulos, vamos a empezar ¿Sabías que este humilde servidor nació un 24 de diciembre? Pues sí, en víspera de Navidad ¿Sabías que antes de hacer este tipo de videos? ¿Sabías que antes de dedicarme a lo que hago hoy en el canal? Tenía antes, digamos, como que el hobby de subtitular canciones Pues sí, antes me daba a conocer, ¿no? Haciendo subtítulos para algunas canciones que obviamente me gustaban, ¿no? Y que me gustaba compartirles Pero no hacía videos de significados, ni historias, ni sabías que Ni de nada de esto que ustedes ya conocen de mí, ¿no? Solamente me dedicaba a subtitular canciones Estoy hablando de hace como 3 o 4 años ¿Sabías que soy muy amante del café? Pues sí, lo considero, me considero como un adicto al café A veces el tomar mucho café es lo que me ayuda a seguir haciendo estos videos Pues sí, a veces estoy, digamos, como que exhausto por algunas cosas Y el tomar café, digamos, como que me repone, ¿no? Y de hecho, gracias a tomar tanto café Es que he podido completar muchos de los videos que, bueno, a ustedes les gusta Soy adicto al café y me considero adicto a ello ¿Sabías que nací en la ciudad de Maracaibo, Venezuela? Pues sí, aquí vivo, aquí nací y aquí de hecho grabo los videos Aquí estoy orgulloso de nacer en esta tierra A pesar de que mi país está en tiempos difíciles Con orgullo puedo decir que nací aquí Aunque muchos me preguntan que, con mucho cariño, ¿no? Que si soy de México, de Chile o de Argentina, pues no Soy de aquí de Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia ¿Sabías que mi album favorito es el album December Underground de la banda A.F.I.? Pues sí, este disco me ha ayudado, digamos, como que en momentos muy difíciles A nivel lirical y a nivel de música lo recomiendo bastante Aunque no es metal, no es de hardcore, no es de las bandas que normalmente les hablo, ¿no? Esta banda viene siendo, digamos, como que un poco más hard rock o punk rock Y pues lo recomiendo mucho Y hay bastantes guturales en este disco Pero como lo dije, suena muy distinto, ¿no? A lo que les vengo hablando normalmente en este tipo de bandas Pero este disco es mi favorito y... Bueno, de hecho ya hice un video sobre este disco, ¿no? Y este disco representa mucho en mi vida ¿Sabías que soy amante del tiempo nublado? Pues sí, me gusta mucho lo que es el tiempo nublado Ver el cielo oscuro, ver el cielo negro Me transmite como que un frío, una paz, una serenidad, ¿no? Y digamos como que mayormente las cosas positivas que han sucedido en mi vida A nivel sentimental, a nivel de todo Siempre me ha acompañado un cielo nublado En el cielo lluvioso y pues en la ciudad en donde vivo Pues es una ciudad muy calurosa Es una ciudad en donde hace mucho suelo Entonces cuando aquí en Maracaibo, Venezuela El tiempo se pone nublado Eso a mí como que me desestresa Y me provoca quizás hacer más videos Me provoca hacer muchas cosas cuando el cielo está así ¿Sabías que el primer video que edité en mi vida fue para mi novia? Pues sí, es para mi pareja Fue para ella Era un video muy sencillo Con muy poca adición Pero lo hice con mucha dedicación De hecho recuerdo que me costó mucho Y pues ese fue el primer video que hice Y de allí nació la pasión por hacer estos videos ¿Sabías que actualmente tengo cuatro canales de YouTube? Pues sí, el primero obviamente es este El segundo es el canal de historias El tercero es un canal personal que aún no estreno videos Pero dentro de poco voy a hacer algo muy especial allí Para las personas que también me quieran conocer, ¿no? Y el cuarto canal viene siendo un canal alterno Un canal alterno a mí Pero obviamente lo manejo yo, ¿no? Es un canal de la banda AFI Titulado como el álbum que les hablé hace un rato De Siempre Underground Allí subo videos sobre la banda Y pues ese es un canal digamos como que Más dedicado para los fans específicamente de esa banda Esos son los cuatro canales que actualmente tengo en YouTube ¿Sabías que toco básicamente la guitarra y la batería? Pues sí, toco digamos como que básicamente esto Me gusta decir básico porque no soy un, digamos como que muy adentrado en esto Pero a nivel musical mis pasiones vienen siendo más que todo la batería Y también un poco la guitarra ¿Sabías que el programa con que edito es el Sony Vegas Pro X? Pues sí, muchos me preguntan con qué programa edito Que cómo se llama, que si puedo hacer un tutorial Pues bien, básicamente lo que digo es esto Este es el programa El Sony Vegas Pro X Pero digamos, si estás iniciando a editar Si apenas vas empezando Pues te recomiendo que utilices el Modemaker Es un programa mucho más fácil Y cuando logres editar con ese Puedes pasarte a editar con el Sony Vegas Cualquier Sony Vegas Cualquier serie de Sony Vegas Pro es buena Yo particularmente utilizo la X Pero pues han salido versiones más nuevas Así como hay versiones más anteriores Y cada una pues la recomiendo Y ese es el mejor programa para mí de edición de videos Y es con el que edito actualmente ¿Sabías que una de las primeras bandas que conocí Fue la banda Will From My Valentine? Pues sí, a esta banda la conocí en el juego De Mi Forest Film of Wanted para Playstation 2 Y también conocí en este juego A bandas como Disturbed A bandas como Avenged Sevenfold Que también tenían canciones en este dicho videojuego Pero la banda digamos como que más me enganchó La banda que más me llamó la atención en este videojuego Fue la banda Will From My Valentine en el año 2005 Con el tema Hand of Blood Es uno de mis temas favoritos Sabías que le dediqué 3 años de mi vida Podríamos decir que estábamos viciados Un grupo de primos y yo Al juego de guitarero Como se habla en el juego de guitarras De guitarras digamos de juguetes Que se juegan a través de consolas Le dediqué 3 años a ese videojuego De mi vida Y pues llegué a hacer varias canciones en experto Muchas canciones en experto Mi nivel era experto Y logré varias canciones al 100% Y a la vez me siento un poco arrepentido Pues sí Me siento un poco arrepentido De dedicarle tanto tiempo a ese juego Porque en vez de dedicarle tanto tiempo al juego Se lo hubiera dedicado pues a una guitarra de verdad Y oí quizás fuese un guitarrista No mucho más experimentado Pero bien Fue una experiencia muy bonita con mis primos Y a veces añoro esos años En donde pues nos pasábamos Tardes y noches enteras jugando ese videojuego Sabías que odio las películas de terror Pues sí Odio las películas de terror Digamos como que actuales Esas películas de terror de estos últimos años Estas películas de terror que son digamos como que muy cliché Que simplemente lo que buscan es asustar con algún ruido O asustar con algún screamer Y no tienen digamos como que una temática muy profunda Las películas de terror que me apasionan o que me gustan Son digamos como que las más antiguas Y obviamente las que están basadas en hechos reales De hecho a mi pareja le gustan bastante las películas de terror actuales Y hemos tenido como que ese confrontamiento Ya que al momento de decidir por una película Yo me niego totalmente Sabías que soy el mayor de tres hermanos Pues sí Soy el mayor Y pues tengo un hermano Y también una hermana Ya ambos estamos digamos como que muy grandes ¿No? Y pues soy el mayor de ellos Sabías que estoy humilde servidor También de videos de otros youtubers Pues sí Muchos me... O muchos piensan pues De que por hacer videos No me da tiempo de ver otros videos Pues no A veces me dedico... A veces doy mi tiempo libre ¿No? Para ver videos de otros youtubers A ver si pues... La lista de otros youtubers A los cuales le dedico más tiempo Vienen siendo a Iván A Iván A PyPunk Muchos conocerán ese canal Es un canal de curiosidades De comics Y es un canal muy variado Que me agrada bastante Le doy saludos a él También otro canal que me gusta ver ¿No? Aunque quizás su humor sea un poco muy negro Es a Yayo Gutiérrez De No Me Revientes También otro canal que... Que sí me gusta bastante Pues viene siendo obviamente El canal de Drone Muchas historias Muchas curiosidades Y pues es uno de los canales Actualmente más reconocidos Y pues bien chicos Este ha sido el video de hoy De verdad Les pude decir ¿No? Algunas cosas personales Algunas cosas que quizás Antes no les haya dicho Y pues espero que hayan conocido A este humilde servidor A través de este video Esto es... Este viene siendo como que La primera parte Ya con el tiempo Sacaré una segunda parte Con más curiosidades Anécdotas ¿No? Que han pasado en mi vida Y quiero seguir haciendo esto Porque de verdad valoro Que muchos de ustedes Quieran saber de mí Que muchos de ustedes Quieran saber ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿No? Y pues me siento feliz Me siento agradecido Ya somos 200 mil Recuerdo que hace poco Estábamos celebrando los 100 mil Y miren Ya somos rápidamente Los 200 mil Y estoy agradecido Les agradezco a esas personas Ayer que por Twitter Me enviaron sus felicitaciones De verdad Agradezco enormemente Cuando hacen este tipo de cosas También les quiero agradecer Obviamente Bueno A mi familia A mi pareja Que la aprecio Y que Bueno La amo bastante También a mi primo Que a Juan Carlos Subarán Que bueno Como ya Ya ustedes quizás lo conocen Él ha sido también Digamos El mismo empeño Que yo le pongo Él también se lo ha puesto A nivel de estadísticas A nivel de consejos Y a nivel pues de equipos Él me ha ayudado Bueno Enormemente Y pues bien chicos No tengo más nada que decir Sino que las gracias Sigamos creciendo Sigamos promoviendo Estas bandas Que este es el propósito Principal de este canal Promover estas bandas Darlas a conocer más Aquí en Latinoamérica Y pues nada Gracias por el apoyo Una vez más Les hablo Supio el servidor Emanuel Y sin más nada que decir Hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil